muy buenas tardes como están espero que todos se encuentren bien vamos a trabajar en base hoy el tema el tema de hoy es el del módulo 3 es sobre la provisión para cuentas incobrables si las cuentas incobrables como tal que son las cuentas incobrables bueno como aquí lo podemos ver son aquellas cuentas que la empresa no puede recuperar se dan por perdidas al final del ejercicio estas cuentas son deducibles al final del ejercicio son deducibles del impuesto sobre la renta y pues muchas personas o muchas empresas las utilizan para para tratar de bajar el monto del impuesto sobre la renta al final del ejercicio bien pero qué pasa no podemos trabajar todo a cuentas incobrables debe de haber un porcentaje debe existir un porcentaje sobre el cual se trabaja en esas cuentas incobrables y en base a que se calcula ese porcentaje bueno ahorita lo vamos a ver en aquí en el material que te que tenemos en la página tenemos cómo se calcula métodos métodos para calcular la estimación por incobrables en base a esos métodos son tres métodos que existen para calcular ese porcentaje sobre el cual calcularemos la la el porcentaje para lo que va a ser incobrables al final de del periodo esto se puede calcular mensual se puede calcular este mensual dimensual trimestral semestral o anual cualquiera de esos es aceptable y no hay ningún problema si se quiere llevar un mayor control pero ideal sería que se calcule mensual y si no pues al final de año se calcula anual con los años anteriores ahorita cuando comencemos a ver los métodos pues se darán cuenta cómo es el cálculo para lo para las cuentas incobrables este por lo general derivan estas cuentas derivan de las cuentas por cobrar es decir de lo que la empresa como tal dio a crédito y no ha cobrado hasta el momento bien entonces en base a esas cuentas que la empresa no ha cobrado que son las cuentas por cobrar de la empresa eso va en el activo este es donde se va desde donde sale esa incobrabilidad esas cuentas incobrables pero es un porcentaje sobre esas cuentas por cobrar bueno como bien lo pueden ver aquí dice lo normal es que es un porcentaje de las ventas siempre caiga en la categoría de incobar de incobrables representando un gasto para la firma las cuentas incobrables siempre van a ser un gasto siempre van a ir por el gasto porque porque bueno es es algo que en la empresa no va a recuperar o sea se perdió y eso no no va a volver a tener efectivo en la empresa bien este la compañía debe monitorear los incobrables para evitar que se incremente por ejemplo una mala gestión deben estar muy atentos de que esa incobrabilidad no vaya aumentando por eso es que yo les digo que la mejor manera es calcularlos mensualmente porque mensualmente se van dando cuenta y van analizando toda la situación y este en base a eso pues se dan cuenta de que si existe un aumento en esas cuentas incobrables pues está sucediendo algo en la gestión administrativa en la caja este si en las personas que manejan el dinero como tal y las cobranzas en la compañía entonces algo está pasando y hay que analizar bien eso la cuestión es que no pueden ir incrementando o se mantienen o disminuyen o hay una variación que este están altas de repente bajan siguen bajando después suben otro poco después bajan sea una variante normal pero si mensualmente van aumentando entonces ya está sucediendo algo en la compañía o en la empresa y cuanto más tiempo pase desde el vencimiento es de una deuda mayor probabilidad de incobrabilidad totalmente cierto porque entre más tiempo tarde la empresa la empresa deudora en cancelar pues más se da entender de que esa empresa no va a cancelar este entre más tiempo tenga la deuda más más da entender de que esa deuda pues no no se va a poder cobrar y automáticamente pues pasa a ser incobrable bien entonces vámonos aquí a este material aquí en la página como pueden observar pues hay un artículo sobre este de cuentas por cobrar es bastante un poco extenso pero es muy bueno de verdad que sí se los recomiendo explica muy bien sobre las cuentas por cobrar su manejo por dónde van debe haber cómo se registran cuáles van al activo cuáles en este caso que son los incobrables cuáles serían las que van al gasto o sea es un es un artículo muy bueno se los recomiendo ahorita no lo vamos a abrir porque no no vamos a hablar sobre las cuentas por cobrar pero como les estaba diciendo la base de las cuentas incobrables este parten de las cuentas por cobrar bien de lo que está por cobrar en la empresa este vídeo también es muy bueno se los recomiendo pero si nos ponemos a ver el vídeo ahorita aquí pues se nos va la clase no 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 es él no es la ciencia de este de esta clase bien también se los recomiendo es muy bueno y es el registro de las cuentas de las provisiones por cuentas dudosas o cuentas incobrables se llaman así provisión cuentas dudosas o cuentas incobrables bien este es muy buen ese vídeo se los recomiendo también véanlo cuando tengan un chance entonces vamos a trabajar hoy con aquí tengo varios materiales de apoyo varias lecturas este todo este material de apoyo pues está aquí en la página lo pueden utilizar cuando ustedes lo necesiten entonces vamos primero con este con el último que dice material de apoyo que es este que está aquí bien entonces como puedes ir viendo como pueden ir viendo aquí me muestra aquí tenemos que son las provisiones para cuentas para cuentas incobrables aquí me aparece nif c3 claro este esto está un poco más basado sobre las nif pero pues no es mucha la diferencia como tal lo que lo que diferencia de las nif es que van registradas de manera anteriormente nosotros se trabajaba como te explico de activo pasivo capital entonces cuáles eran los activos activos circulante activo no circulante y así pasivo circulante pasivo no circulante esa era esa era la manera de trabajar los estados financieros y trabajar todos ahorita con las nif lo que cambia es el la fluidez de los activos la fluidez de los pasivos ahora es que si activo circulante activo no circulante entonces como de lo más de lo más circulante lo que más tiene variación de lo que más este tiene tiene fluidez a lo que menos tiene fluidez entonces en este caso me dice que las provisiones por cuentas incobrables que son entonces dice que es una provisión una provisión para cuentas incobrables es un tipo de cuenta de salvaguardia establecida por muchas empresas lo que te estaba comentando hace rato lo que le comentaba hace rato que es una cuenta que la empresa utiliza como para este soportar esos gastos o esas esas cuentas que al final del año o al final del periodo que se quiera evaluar se dan por pérdidas esas pasan a ser pérdida total porque porque bueno este indiferentemente de lo que suceda no no se van a recuperar y la empresa pues no lo va a ver no lo no lo va a ver en sus cuentas por así decirlo va a desaparecer y ya está perdido esa ese dinero la función principal de este tipo de cuentas es proporcionar un colchón contra las facturas de clientes que estén pendientes de pago durante periodos prolongados de tiempo tal cual como les dije hace raticón este es algo que nos va a proporcionar un colchón nos va a proporcionar una algo donde podamos sustentar la falta de pago de los clientes que no nos cancela en la empresa este en las empresas lo usan normalmente como la base de la cantidad de reservas que se mantienen en la cuenta en las evaluaciones de los clientes de alto riesgo y la probabilidad de que los clientes no podrán honrar sus facturas es importante señalar que la función normal de una provisión para cuentas incobrables no se destina a cubrir los saldos pendientes en las facturas que se encuentran actualmente de menos de seis meses bueno aquí ya nos habla lo que pasa es que este esta página es mexicana pero el concepto al final de cuentas pues es el mismo indiferentemente del país donde se encuentra la provisión para cuentas incobrables este tiene el mismo concepto no ahí no hay cambio alguno fíjense que aquí ellos trabajan en base a seis meses bueno aquí en venezuela este con la inflación los precios todo eso pues eso ese tiempo es mucho menos porque fíjate que por ejemplo un ejemplo aquí corto y sencillo nosotros aquí en san cristóbal por ejemplo en san cristóbal en táchira nos calculan en el dólar en tres mil setecientos tres mil ochocientos menos con respecto al peso en la calle pero resulta que en colombia en cúcuta ayer el trm y las casas el trm estaba había subido a cuatro mil y las tasas de cambio la tenían el cambio a tres mil ochocientos cincuenta tres mil ochocientos sesenta entonces este es algo que es muy variable aquí en este país la variación monetaria es muchísima por con respecto a la inflación al momento de usted adquirir un producto hoy lo puede adquirir que te digo yo está a un dólar y son tres mil ochocientos pesos pero mañana vas a comprarlo y ya no vale tres mil ochocientos pesos sino que hay una variación y ya vale más vale menos entonces en el caso de las empresas cuando venden aquí por el por el tipo de inflación no se puede mantener los precios está variando constantemente por eso el tiempo el tiempo que nos da aquí para el pago de las facturas de seis meses que ellos utilizan aquí pues aquí en venezuela es mucho más corto posiblemente de 15 días una semana y yo creo que ya eso pues es mucho este todo depende de la empresa y pues de la situación país bien nos dice aquí hasta ese momento los esfuerzos de recolección se realizan normalmente incluidos los intentos de llegar a acuerdo de pago con los clientes que han sufrido algún tipo de inversión financiera efectivamente este es una inversión que se pierde se pierde se pierde que pasa inmediatamente a ser incobrable porque nunca va a llegar ese dinero a menudo la cuenta se gestionará como una pérdida dentro del presupuesto funcionamiento como una como una categoría dentro de las cuentas por cobrar y estructurada para permitir la transferencia fácil en las cuentas por cobrar cuando sea necesario mientras que una provisión para cuentas incobrables es una estrategia común empleada por los grandes corporaciones pequeñas empresas también pueden beneficiarse de establecer este tipo de partida contable en línea es lo que estoy lo que les estaba comentando que este la provisión para cuentas incobrables se utiliza para deducir el impuesto sobre la renta al final del año porque porque bueno pasan a ser gasto eso pasa a ser un gasto a la empresa es una pérdida automáticamente pasa a ser un gasto para la empresa y esa cantidad ese porcentaje que se calcula ya sea de las cuentas por cobrar o de las ventas este inmediatamente pues pasa a ser un gasto y es deducible el impuesto sobre la renta al final del año aquí bueno aquí esto que continúa aquí dice la mayor parte de las ventas se realizan a crédito en muchos casos respaldadas con facturas que están registradas dentro de las cuentas por cobrar son facturas que se emiten y no pagan en el momento pasan a cuentas por cobrar y empieza a correr el tiempo es un apunte contable que se hace en el pasivo en gastos como como reconocimiento de un riesgo tanto cierto como incierto exactamente las cuentas por cobrar como tal van en el activo porque en su momento las cuentas por cobrar cuando se crea este es es un activo de la empresa que la empresa va a recibir en un tiempo determinado cuentas por cobrar es eso es un activo que la empresa va a recibir en un tiempo determinado ese tiempo determinado no sabemos cuánto es se estima o se espera que sea pronto que sea a los días en una semana máximo 15 días algo así ya cuando pasa de ese tiempo automáticamente ya la cuenta por cobrar este puede ponerse en riesgo se reconoce como un riesgo tanto cierto como incierto entonces aquí bueno en esta página nos da tres métodos bien entonces vamos a visualizar un momento aquí los tres métodos que están bastante bien explicados y los los complementamos con la otra página que ahorita les mostraré bien entonces en esta página nos dice que los métodos que hay son estos tres son los únicos que hay en esos siempre se mantienen indiferentemente donde sea siempre se van a mantener perdón entonces tenemos el método uno que es en base a la antigüedad de los créditos el dos que es en base a las ventas a crédito y el tres que es en base al saldo de cuentas por cobrar entonces comenzamos por el primero que es en base a la antigüedad de los créditos el primer método dice que supongamos que tenemos un cuadro de análisis de cuentas por cobrar vencidas a las que tienen más tiempo de vencidas se le aplicará un porcentaje mayor por incobrable es decir mientras más tiempo de vencida mayor será el probable perdido o será la pérdida probable por ejemplo análisis de cuentas vencidas 31 desde el 2005 bien aquí este ejemplo está en el 2005 entonces nos vamos aquí a la tablita que nos muestran aquí aquí nos habla de este periodos aquí es por peridiosidad el periodo aquí nos dice que tenemos un cuadro de análisis de cuentas por cobrar vencidas de las cuentas por vencidas de estos periodos van de 10 a 30 días de 31 a 60 días de 61 a 90 días y así sucesivamente podemos ver aquí llega hasta 181 días o más entonces el máximo 180 180 días de 181 días en adelante pues ya pasa a ser un porcentaje distinto en las cuentas por en las cuentas incobrables nos dice que aquí total de la pérdida probable nos dice aquí que la total de la pérdida probable es de un millón ochenta y seis mil bolívares porque de dónde sale eso bien entonces fíjense tenemos aquí que cada cada periodo tiene un porcentaje este porcentaje se lo se lo aplica la la empresa como tal bueno se se pacta entre el contador al administrador y los y los jefes los los dueños de la empresa que porcentajes se van a ir aplicando entonces por ejemplo de 10 a 30 días se aplica el 1% porque bueno existe el 1% existe una posi una probabilidad de que de esto de este millón que está aquí pendiente es esto que está aquí este monto son las cuentas por cobrar que tenemos entonces de este millón que tenemos aquí pendientes por cobrar de 1 a 30 días este nos genera el 1% el cual son 10 mil bolívares cuando ya pasamos de 31 a 60 días tenemos este de 31 a 60 días tenemos unas cuentas por cobrar de 700 mil pero ya aplicamos un porcentaje más alto en este caso sería el 10% entonces este porcentaje es un acuerdo que se llega entre el contador el contador el administrador y bueno las personas encargadas de la administración de la empresa entre más tiempo de vencimiento tenga las facturas y tengan los perdón y tengan los montos este de cuentas por cobrar pues mayor mayor será el porcentaje si se fijan aquí después de los después de 180 días en adelante tenemos un 100% de incobrabilidad porque un 100% porque bueno ya después de 180 días o sea del día 181 en adelante ya es muy poco probable muy muy poco relativamente cero probabilidad de que nos paguen lo pendiente esto debe esto es una factura estos 280 mil bolívares debe ser una factura que nunca este llegaron a cancelar se les llamó se les insistió y todo nunca aparecieron bueno lamentablemente pues ya ese esos 280 mil bolívares pasan a ser totalmente incobrables se le aplica el 100% entonces esto es esto este millón 86 mil bolívares que tenemos aquí de pérdida total de por incobrabilidad es la suma de toda esta línea que está aquí de la última línea como tal que es la de pérdida probable si no tengo aquí ahorita que ahora pero si sumamos toda esta línea que está aquí nos da el total de la pérdida este por incobrable eso es pérdida total ahí ya no hay recuperación de eso entonces en este caso en ese primer método es ese porcentaje ese porcentaje se puede aplicar pues de esa manera en base al tiempo es un porcentaje que se aplica en en el debido al tiempo que tiene de retraso o de demora ese esas cuentas por cobrar bien en el asiento para registrarse pues siempre va pérdida por cuenta incobrables contra provisión para cuentas incobrables la provisión para cuentas incobrables se registra en el haber se registra en el haber y es una provisión que se mantiene que es la provisión que que se debe mantener en el en las cuentas bien y la pérdida por cuentas incobrables cuando hablamos de pérdida indudablemente e inmediatamente va por el gasto entonces aumenta por el gasto nos aumenta un millón ochenta y seis mil pesos y nos disminuye por el haber nos aumenta por el haber perdón la provisión de un millón ochenta y seis mil pesos bueno esto es en el primer caso en el segundo método o segundo caso tenemos en base a las ventas a crédito bajamos aquí nos dice que el segundo método consiste en dividir el importe de las pérdidas comprobadas por cuentas incobrables durante los últimos periodos entre total de ventas de los mismos y el y el cociente obtenido multiplicado por el total de las ventas del presente periodo representa el porcentaje de pérdida el cual se registra en el ajuste qué quiere decir esto esto no es nada complicado aquí tenemos el recuadro bien tenemos los periodos aquí este aquí se calcula por años bien aquí tenemos un cálculo anual 2020 21 22 23 y 24 qué nos mandan a hallar aquí el año 2025 que tenemos aquí 2005 perdón el año 2005 entonces qué tenemos aquí por periodo tenemos el total de las ventas de cada año como les estaba comentando se puede hacer anual se puede hacer mensual bimensual trimestral semestral eso es indiferente no hay por eso bueno nos quedan 10 minutos yo creo que si nos da tiempo de terminar no hay problema por lo menos aquí yo creo que terminamos todo aquí lo trabajan anual 2020 21 22 23 y 24 en cada año está el total de las ventas de cada año si se fijan aquí está 17 millones 500 18 millones 900 y así sucesivamente sumando todas estas ventas totales me da 93 millones 500 y aquí al final me dice pérdida por cuentas incobrables esto es cuando la empresa tiene ya varios periodos funcionando y pues ya existe una base una base de datos de las cuentas por de las cuentas incobrables entonces en el 2020 nos dice que tuvimos unas ventas de 17 millones 500 y la pérdida en ese entonces de las cuentas incobrables fueron de 670 mil bolívares así sucesivamente bueno año por año van aumentando van disminuyendo pero están ahí plasmadas bien están registradas que se hace en este segundo caso con este segundo método bueno se suma todo el total de las ventas de las ventas este anuales todas las ventas se suman tenemos 93 millones 500 y se suma el total de las pérdidas por cuentas incobrables de todos esos años de cada uno de los años se suman todas todas totalmente y nos da 4 millones 385 mil que se hace para hallar entonces este el porcentaje tenemos que dividir el total de las cuentas incobrables que serían los 4 millones 385 mil entre el total de las ventas que serían 93 millones 500 mil y eso nos da 0,046 este 0,046 lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje y automáticamente pues bueno nos queda 4,6 por ciento ese 4,6 por ciento lo vamos a multiplicar por las ventas del año que vamos a utilizar o que se va a calcular en este caso nos dice que las ventas en el año 2005 fíjense que aquí llegamos hasta 2004 en el 2005 nos da una venta total o las ventas totales alcanzaron en ese año 25 millones les aplicamos el 4,6 por ciento que calculamos aquí arriba y nos da una provisión de un millón 115 mil bolívares eso quiere decir que este porcentaje que está aquí se multiplica este porcentaje es el equivalente a incobrable del año 2005 y cómo se calculó bueno el promedio de la pérdida por cuentas incobrables que está aquí la suma de estas cuentas incobrables entre el total de las ventas de cada periodo bien entonces ese es el segundo método y se registra de la misma manera pérdida por cuentas incobrables contra provisión por cuentas incobrables y el tercer método ya para terminar es en base al saldo de las cuentas por cobrar entonces ya no es sobre las ventas sino sobre las cuentas por cobrar aquí tenemos el recuadro bueno aquí tenemos el tercer método nos dice en tercer método se termina el total de la pérdida comprobada en los últimos periodos y se divide el saldo entre las cuentas por cobrar de los mismos periodos y obtenemos un porcentaje de pérdida el cual se multiplicará por el saldo de las cuentas por cobrar del periodo actual y el resultado obtenido será la provisión será lo incobrable es prácticamente lo mismo que el segundo es muy parecido la única diferencia es que en vez de este sumar las ventas de los periodos sumamos son las cuentas por cobrar de los periodos anteriores aquí suman desde el 2020 hasta el 2024 cada una de las cuentas por cobrar de cada uno de esos periodos bien nos da 43 millones 500 aquí está el total y las pérdidas por cuentas incobrables de cada uno de esos periodos anteriores nos da 4 millones 385 mil cuál es el método el mismo que aplicamos en el anterior 4 millones 385 mil que es el total de las pérdidas por cuentas incobrables entre 43 millones 500 mil que serían las cuentas por cobrar la suma de las cuentas por cobrar de esos cinco periodos anteriores por eso es que una empresa cuando qué pasa cuando una empresa está iniciando cuando una empresa está iniciando comenzando por lo general este ellos seguían por este los periodos de empresas similares a ellos o sea intentan como que tomar de referencia una empresa que sea similar a la de ellos y que tenga mucho más tiempo para así tomar un porcentaje de este estimado para esas cuentas incobrables bien cuando están comenzando ya después de que entonces si ya tienen cinco meses en trabajando bueno ya tienen un ya tienen cinco periodos en ponerle que empezaron en enero bueno tienen enero febrero marzo abril y mayo tienen de enero a mayo para ir calculando y ya tener una base como tal mensualmente cuando llegan al final al final del año pues ya tendrían un año y a medida que van avanzando los años pues ya no sería mensual sino sería anual y así van sucesivamente todo depende de pues como como se quiera trabajar la empresa y bueno volvemos aquí en el último caso bueno se suman los totales de las de las pérdidas por cuentas y cobrables de los periodos anteriores cuatro millones trescientos ochenta y cinco mil y se divide entre la suma de las cuentas por cobrar de cada uno de los periodos en este caso nos da cuarenta y tres millones quinientos cuatro millones trescientos ochenta y cinco mil entre cuarenta y tres millones quinientos nos da cero coma diez el cual vamos a multiplicar por cien para hallar el porcentaje diez por ciento de la pérdida lo entonces nos dice que para el periodo actual o sea para el periodo en ese momento el dos mil cinco presenta un saldo de cuentas por cobrar o sea de cuentas pendientes de once mil doscientos once millones doscientos cincuenta mil bolívares por lo tanto a esos once millones doscientos cincuenta mil bolívares le aplicamos lo multiplicamos por el diez por ciento y nos da un millón ciento veinticinco mil bolívares ese millón ciento veinticinco mil bolívares el que se va a registrar y es como tal la esa va a ser la pérdida de ese periodo en este caso el dos mil cinco entonces será esa esa va a ser la pérdida esa va a ser el la pérdida por cuenta incobrable un millón ciento veinticinco mil y como se registra igual que los anteriores pérdida por cuenta incobrable por el debe que recuerde que es un gasto contra provisión para cuentas incobrables en el haber porque es un pasivo entonces aquí pues ya vimos los tres métodos aquí más abajo están las provisiones de inventario y eso ese tema como tal no lo vamos a ver aquí pero si lo quieren seguir viendo y eso pues ahí está ese material es muy bueno también nos habla sobre las provisiones de inventario cuando es factible o no factible en inventario y cuando este puede causar pérdida o o este o no o a utilidad bueno entonces este más enfocado hacia el inventario pero como tal hasta aquí llega el tema de la provisión para cuentas incobrables bien este bueno en este caso pueden revisar aquí esta página como les comenté esta página hay que hay que registrarse lo que nos muestra el principio es una vista previa si yo cierro y vuelvo a abrir el archivo pues me va a parecer que es una vista previa y debo registrar pero es un muy buen material ya va déjame cerrar aquí esto entonces y bueno la la otra ya creo que no nos da tiempo ya queda un minuto veinte pero este la otra el otro material que yo iba a abrir ya compartir con ustedes pues este es el que está aquí que es este método para calcular la estimación por incobrables que es prácticamente lo mismo que vimos hace ratico este que está aquí lo mismo que vimos hace ratico pero este está un poco más especificado lo que pasa es que en el otro pues tiene los ejemplos y eso y me parece que más es más bonito es mejor se explica un poco más pero si ustedes quieren pues lo pueden visualizar aquí lo pueden ver y no hay ningún problema entonces se acabó el tiempo este bueno cualquier cosita pues estoy a su disposición me pueden escribir por el por la página con mucho gusto yo les estaré respondiendo